Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Me recibes en casa para siempre Aunque pase por el baile de la sombra y muerte Yo no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo, o me pierdo Y si caigo, en tu mesa me diste un lugar Y si caigo, en tu mesa me diste un lugar Y si caigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Y si caigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Y si caigo, en tu mesa me diste un lugar Señor, nuestras vidas son una ofrenda delante de Ti Y en Tu presencia, Señor, encontramos consuelo En Tu presencia encontramos gozo, Señor Aleluya Solo en Ti, Señor Solo en Ti, Señor, está la vida Solo en Ti, Señor, está el propósito verdadero Vamos a cantar todos juntos al Señor Estando yo, Señor, en Tu presencia Buscando todo mi ser, donde vi Canto con gozo en Tu presencia Amándote Amándote, adorándote, Señor Llenándome, Señor, de Tu presencia Conociendo día a día Conociendo día a día Tu amor Llenándome, Señor, de Tu presencia 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 Dándote por siempre, mi amor. Dándote por siempre, mi amor. Dándote por siempre, mi amor. ¿Por qué no le das tu amor al Señor y le dices cuánto le amas? Dile, Señor, yo te amo. Cuando todo está perdido, Él me viene a rescatar. Cuando ya no hay más camino, Él comienza a obrar en mis huesos. Está el mismo poder que a Jesús levantó y a la muerte venció. Él es el Espíritu Santo, Espíritu Santo y te quiere llenar, otra vez te quiere llenar. Cantamos Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a este lugar, ven y llena este lugar. Él es el que va conmigo. Todo puedo si Él está. Ven y sopla como el viento. En mis huesos está el mismo poder que a Jesús levantó y a la muerte venció. Él es el Espíritu Santo, Espíritu Santo y te quiere llenar, otra vez te quiere llenar. Cantamos Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a este lugar, ven y llena este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Él hace al débil fuerte al huérfano de ahogar. Él llora cuando lloras y te vuelve a levantar. Él busca al que se pierde y muestra la verdad. Tu corazón defiendas, tu corazón defiendas, tu corazón defiende y te viene a consolar. Él hace al débil fuerte al huérfano de ahogar. Él llora cuando lloras y te vuelve a levantar. Él busca al que se pierde y muestra la verdad. Tu corazón me viene y te viene a consolar Él es el Espíritu Santo, Espíritu Santo Y te quiere llenar, otra vez te quiere llenar Cantamos Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven a este lugar, ven y ven a este lugar Él hace al débil fuerte, al huérfano de ahogar Él llora cuando lloras y te vuelve a levantar Él busca al que se pierde y muestra la verdad Tu corazón me pierde y te viene a consolar No olvidaremos, anunciaremos Las maravillas que has hecho en nuestras vidas Proclamaremos a las naciones Declararemos tu soberano amor Perdonados de todo mal Justificados nos diste de tus patas Perdonados no hay más condenación Jesús Cristo, tú nos diste salvación Recordaremos, publicaremos Las misericordias que hiciste en nuestras vidas Lo cantaremos, lo cantaremos Lo cantaremos, a las multitudes Les gritaremos, que no hay otro como tú Perdonados de todo mal Justificados nos diste de tus patas Perdonados no hay más condenación Perdonados no hay más condenación Jesús Cristo, tú nos diste salvación Nos diste salvación Nos diste salvación Nos diste salvación Perdonados, de todo mal, justificados, nos diste de tu paz Perdonados, no hay más condenación, Jesucristo, tú, nos diste salvación Perdonados, de todo mal, justificados, nos diste de tu paz Perdonados, no hay más condenación, Jesucristo, tú, nos diste salvación Nos diste salvación Gracias Jesús Este es el tiempo de levantarnos Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos Para que tú y yo seamos parte vital en su obra, en esta generación ¿Por qué no cantas conmigo este canto? Y dejarás que la tierra será llena de su gloria Vamos a tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la pieza está madura Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica Y será que en todas las naciones que Cristo es la vida Y será que en todas las naciones que Cristo es la vida Y será que en todas las naciones que Cristo es la vida Y será que en todas las naciones que Cristo es la vida Y será que en todas las naciones que Cristo es la vida Y será que en todas las naciones que Cristo es la vida Y será que en todas las naciones que Cristo es la vida Y será que en todas las naciones que Cristo es la vida Gracias Señor, porque tú establecerás tu reino Sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad Canta conmigo, alza tus ojos Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la pieza está madura Es fuerza de ese valiente, levántate y predica Todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, mientras la tierra de su gloria se cubrirá Como las aguas cubren la paz Y será, mientras la tierra de su gloria se cubrirá Como las aguas cubren la paz No, no hay otro nombre dado a los hombres Es Jesucristo, es el Señor Y será, mientras la tierra de su gloria se cubrirá Como las aguas cubren la paz Y será, mientras la tierra de su gloria se cubrirá Como las aguas cubren la paz Y será, mientras la tierra de su gloria se cubrirá Una vez más, mientras la tierra de su gloria se cubrirá Y será, mientras la tierra de su gloria se cubrirá Aleluya! Toda la tierra será llena de la gloria del Señor Yo sé, que si toco hoy tu manto sanaré Que llamaste a Lázaro y vive otra vez Porque sé que en tu nombre hay poder Yo sé, que con barro en los ojos pude ver Aleproso tú tocaste y sano fue Porque sé que en tu nombre hay poder Siento Dios, viniste por mí Emanuel, tú estás aquí Tú reinas en victoria y majestad Robiernas en completa autoridad Tú eres el Mesías, eres el Señor Solo tú eres Rey Solo tú eres Rey Los reinas y naciones te verán Tu gloria y poder proclamará Tú eres el Mesías, eres el Señor Solo tú eres Rey Yo sé, que no hay tormenta que resistirá Pues al escuchar tu voz se callará Y sé que en tu nombre hay poder Y yo sé, que la muerte no te pudo contener Que la piedra tú moviste Yo lo sé, porque sé que en tu nombre hay poder Tú reinas en victoria y majestad Tú reinas en victoria y majestad Robiernas en completa autoridad Tú eres el Mesías, eres el Señor Solo tú eres Rey Solo tú eres Rey Solo tú eres Rey Voy a cantar hasta que el mar se abra Voy a cantar hasta que los muros caigan Voy a cantar Porque creo que milagros harás Voy a cantar hasta que el enfermo sane Voy a cantar hasta ver el cautivo libre Voy a cantar porque creo que milagros harás Voy a cantar hasta que el frío Oye, oh yey Oye, oh yey En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Veremos tu gloria brillar Oye, oh yey, oh yey, oh yey Voy a cantar porque tú eres digno Voy a cruzar porque tú lo mereces Tu reina es en victoria, aquí está Gobiernas en completa autoridad Tú eres el Mesías, eres el Señor Solo tú eres Rey Los reinos y naciones te verán Tu gloria y poder provocar Tú eres el Mesías, eres el Señor Solo tú eres Rey Tú eres el Mesías, eres el Señor Solo tú eres Rey Tú eres el Mesías, eres el Señor Solo tú eres Rey Solo tú eres Rey Solo tú eres Rey Solo tú eres Rey Jesús Ven conmigo y vamos a alabar al Señor Aleluya Aleluya Vengan y cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor Hay un Señor Hay un gran esplendor Hay un gran esplendor Hay un gran esplendor en su presencia Poder y bendiga Y gracias en su presencia entrar Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Vengan y cantemos al Señor Y salvador Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Con gracias en su presencia entrar, venimos en su honor, cantemos al Señor. Hay un gran esplendor en su presencia, poder y belleza, el Señor es rey. Hay un gran esplendor en su presencia, poder y belleza, el Señor es rey. Hay un gran esplendor en su presencia, poder y belleza, el Señor es rey. Hay un gran esplendor en su presencia, poder y belleza, el Señor es rey. Cantemos ante el Rey, cantemos ante el Rey, cantemos ante el Rey. Aleluya, oh gloria a ti Señor, aleluya, eres Dios exaltado sobre todos los cielos. Él es Dios de la Tierra, Dios del Cielo. Derramando nuestros corazones delante del trono, cantemos como esplendor en grandes aguas. Porque Señor, todopoderoso reina. 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 Aleluya. Gracias Señor. Aleluya. Tú eres Dios. Dios fuerte sobre esta tierra. Y declaramos que Tú reina. En nuestras vidas. Tú eres Dios. Eres Rey. Eres grande y temible. Tú eres luz. El amor. Eres Cristo el Señor. Tú eres luz. Eres Rey. Eres grande y temible. Tú eres luz. El amor. Eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. En la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. En la hermosura de tu santidad Tú eres santo, santo, santo Digo de Dios Tú eres digno, digno, digno Altísimo Señor Tú eres Dios Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor Todos juntos Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo En la hermosura de tu santidad Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo En la hermosura de tu santidad Tú eres santo, santo, santo Hijo de Dios Tú eres digno, digno, digno Altísimo Señor Tú habitas en las alabanzas de tu santidad Tú eres santo, santo, santo Hijo de Dios Tú eres digno, digno, digno Altísimo Señor Altísimo Señor Tú eres santo, digno, digno Tú eres santo, digno, digno Altísimo Señor Tú eres santo, santo, santo Hijo de Dios Tú eres digno, digno, digno Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor Aleluya, Altísimo Señor Soberano del Universo Declaramos tu grandeza Señor Proclamamos tus maravillas Señor Dios Altísimo Aleluya, Aleluya Proclama su grandeza Proclama su grandeza ¿Quién como tú Señor? Aleluya, Aleluya Gracias Señor Señor Jesús Y con mi voz declararé que Tú eres Rey, eres Señor Tú eres Dios Tú eres mi Rey Tú eres Señor Jesús Y con mi voz Y con mi voz declararé que Tú eres Rey, eres Señor Sobre un trono de justicia Te has sentado en el mar que está Tu palabra de autoridad Tu palabra de autoridad Tú eres Señor Tú eres Señor Y con mi voz Y con mi voz Y con mi voz Declararé Con mi voz Y con mi voz Tu palabra de autoridad Tu palabra de autoridad En mi vida reinarás Declararé una vez más Sobre un trono de justicia Sobre un trono de justicia Te has sentado en el mar que está Tu palabra de autoridad Tu palabra de autoridad En mi vida reinarás En mi vida reinarás En mi vida reinarás En mi vida reinarás En ti confío Señor En ti confía mi corazón Señor Todo mi ser Señor Gracias Señor Gracias Señor Que en esta noche A pesar de los problemas Y circunstancias difíciles Podemos reconocer Que tú estás obrando Señor Tu perfecta voluntad En nuestras vidas Y por eso en ti confía Nuestro corazón En ti confía mi corazón En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma Mi alma Mi ser descansa en ti Descansa en ti Puedo ser feliz En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, todos juntos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando Señor, porque sé que estás obrando. En ti confía mi corazón, tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti. Puedo ser feliz, porque sé que estás obrando. 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 En ti confía mi corazón, tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando. En ti confía mi corazón, tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, tu perfecta voluntad. Estas obrando. En ti confía mi corazón. En ti confía mi corazón, tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón. En ti confía mi corazón. En ti confía mi corazón. Me impactó Y es que cuando tú Ejercitas la gratitud Como lo estás haciendo esta noche Decir señores que Tú eres quien me salvaste Tu sangre me lavó Tú me perdonaste Cuando estás cantando Ejercitando gratitud Todo el temor La ansiedad La angustia La desesperación Es echada afuera Porque los científicos Han demostrado Que la misma parte del cerebro Que se activa Cuando tú sientes angustia Es exactamente la misma parte Que está encendida Cuando decides Ejercitarte en acciones de gracias En otras palabras No puedes estar sintiendo Al mismo tiempo Gratitud Y ansiedad Tú y yo decidimos Si vamos a estar ansiosos O vamos a estar agradecidos Así es que ¿Qué les parece Si continuamos Con gratitud Honrando al Señor Y bendiciendo Para siempre te bendeciré No me olvidaré No me olvidaré No me olvidaré No me olvidaré De tu bondad Me coronas con tu amor Me sustenta tu favor Te exalta mi corazón Que el cielo y tierra Te adiós con tu amor Tu amor me sostienta, tu favor te exalta mi corazón. Que el cielo y tierra canten, aleluya. Digno es el Cordero, aleluya. Reinas para siempre, aleluya. Todopoderoso, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Santo, Jesús, Hijo de Dios. Santo, 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 Dios. Vamos, cántalo. Santo, nombre sin igual. Santo, Jesús, Hijo de Dios. Santo, 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 Dios. Que el cielo y tierra canten, aleluya. Digno es el Cordero, aleluya. Aleluya. Reinas para siempre, aleluya. Todo poderoso, aleluya. 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 Para siempre te bendeciré. No me olvidaré de tu bondad Vamos dile gracias Exprésale tu gratitud Exprésale tu gratitud El Salmo 103 dice Bendice alma mía Señor Bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Díselo Señor no me olvidaré Señor No me olvidaré No me olvidaré de tus beneficios No me olvidaré que me perdonaste No me olvidaré que me sanaste No me olvidaré que me rescataste Vamos en tus propias palabras Dile gracias Señor Gracias por la salvación Gracias por el perdón Gracias Señor por las nuevas oportunidades Gracias Oh eres tan bueno Señor Que el cielo y tierra canten Aleluya Todopoderoso Aleluya 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 Gracias.